Nos vamos a poner manos a la obra y lo primero de todo, ensaladita. Y luego el capricho. Aunque bueno, también la ensalada es un capricho. ¡Qué diantres! Necesitamos 200 gramos de migas de bacalao en su punto de sal. Ahí las veis, qué presencia que tienen. Y hay que recordar que el bacalao ya está cocinado con la sal. Con lo cual lo único que haremos será escurrirlo y desmigarlo un poquito más. Va a acompañar esta ensalada las aceitunas en peltre que deshuesaremos con estas manitas porque merece la pena. Perejil picado, ajos con los que haremos unos crujientitos de ajo deliciosos, granada, tierra soñada por mí, mandarinas, vinagre de jerez y un queso curadito. En este caso es parmesano. Así que vamos a ponernos sin más dilatación que hacía mucho que no lo decía. Tenemos por aquí un aceite calentando. Ese aceite de oliva virgen extra nos va a valer para hacer los chips de ajo, para hacer ese crujientito de ajo. Y también nos valdrá luego para hacer un sofrito o lo que nos apetezca. Ya sabéis que soy muy fan de los ajo chips, que me parece que cuestan muy poquito de hacer. Que te dejan un ajo perfumado con ajo, un aceite perfumado con ajo. Y que además, pues esto tiene muchos usos. En una ensalada, bien. Sobre un filete de pescado, bien también. A una cremita que se haya quedado un poco aburrida, como una crema de calabacín o algo así, bien también. Bien, los ajo chips es para tenerlos en un botecito y ponérselo a lo que te apetezca, a lo que te pide al cuerpo. Cortamos finitos, el aceite está caliente manón tropo y vamos a dorarlos. Tenemos que pillar el punto para que no se nos quemen, eso sí, es muy importante. Así que cuatro ajicos cunden muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Sacamos las laminitas y los vamos a poner ya, desde este momento, a cocinar. Mirad, echamos por acá y veis que hay un burbujeo bastante moderado. Casi es mejor incluso partir, no te digo desde frío, pero que casi ni burbujee el aceite. Porque si está muy fuerte, aquí la clave para que los ajo chips salgan bien, es que se tuesten uniformemente, se frían uniformemente. Si el aceite está muy fuerte, por los cantos se nos quema y por el centro tienes un ajo blandito. ¿Malo no va a estar? Bueno, si se queman, sí. Pero quiero decir, si no se tuestan uniformemente, no quedan crujientes del todo, no van a estar malos. Pero ni punto de comparación con una fritura perfecta, en la que el corazón de lo que sea, de una patata, de un ajo, de un boniato, está igual de crujiente que el caldito. Así que venga, dicho esto, nos vamos a poner con el bacalao. Y vamos a hablar un poco del bacalao, de ese pescado maravilloso que tenemos aquí, que hemos cocinado, fíjate, nos decía nuestro equipo de investigación y de documentación de la pera limonera, que hemos cocinado el bacalao en cualquiera de sus formas, fresco, scray, en migas, embrandada, triturado, bueno, de mil formas diferentes, 95 veces, con esta, 96. Claro, 2150 pruebas aproximadamente que llevamos de la pera limonera, dan para mucho, amigos. Y el bacalao es uno de nuestros pescados favoritos, pues claro, es que pocas me parecen y las que nos quedan. Estos son migas de bacalao en su punto de sal. Entonces, lo primero que hay que hacer, probar, eso ya lo he hecho yo, os lo garantizo, probar un hilillo y ver si el punto de sal que le han dejado es el correcto. Lo es, está perfecto, no hace falta ni ponerle sal, ni ponerlo a desalar más porque no lo han desalado lo suficiente. Eso rara vez suele pasar porque si lo compras así es precisamente para ahorrarte el proceso de desalado. Entonces, ponemos aquí en papel de cocina las migas de bacalao. Y ahora con toda nuestra fuerza aragonesa presionamos y le sacamos la poca agua que le pueda quedar a esto si es que le queda algo. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Y ahora nos vamos a marcar la ruta del bacalao. Eso es, claro que sí. No iba a ser la única la valenciana, la ruta del bacalao. Mítica la ruta del bacalao, ¿eh? Quedó un poco denostada por el tramo final que era un poco así de excesos y tal. Pero que sepáis que el comienzo de la ruta del bacalao fue todo un movimiento a la altura de la movida madrileña o incluso en algunas cosas superior porque nos trajo a España grupos que no se conocían. Había una inquietud y unas ganas ya no solo de pasárselo bien sino de conocer grupos nuevos, nuevas tendencias musicales. Había tal tráfico de discos, de importación, de grupos que ni se conocían que, bueno, pues era el día a día, ¿no? De la gente y de los chavales que, pues no paraban de compartir música, discos y entonces cuando venía una nueva remesa decían, mira, mira, qué bacalao llevo encima. Se referían a los discos, ¿eh? Otra cosa, os lo prometo. Mira qué bacalao. Os prometo que esto es así. Por eso se llama la ruta del bacalao que, por cierto, están haciendo ahora unas cuantas series recuperando un poco, pues todo lo que supuso y el transcurso de la ruta del bacalao. Del que ha quedado, pues un poco un recuerdo nefasto por todo lo malo de la ruta del bacalao. Pero que sepáis que también tuvo muchas cosas buenas y divertidas, como no. Mientras os contaba lo de la ruta del bacalao, aquí estoy desmigando bacalao, valga la redundancia y eso es precisamente lo que voy a hacer. Sacar hebras de bacalao. Si no me como alguna, ni bien ni mal. Venga, dadme cinco minuticos. Es una tarea muy relajante. Muy bien. Y después de desmechar, que es lo que hemos hecho en realidad, el bacalao, lo que vamos a hacer es darle un masaje a la granada. Tenemos que escuchar. Pues eso son todos los granos de granada desgranándose. El desgranador que los desgrane, buen desgranador será. Sabía que me iba a equivocar. Bueno, lo que tenemos que hacer, coger la media granada y golpearla con el dorso de la cuchara, con el reverso. Damos unos golpecicos y de esa forma conseguimos sacar estos granitos. Sacamos todo. Si vemos que cae alguna membrana amarilla, que es lo que amarga muchísimo de la granada, pues la retiramos y ya está. Pero no me digáis que de esta forma no ganamos mucho tiempo. Que conozco mucha gente, ahora ya no. Ahora ya creo que casi todo el mundo conoce este método. Que no es mi método, pero ya me gustaría, porque lo inventó alguien muy listo. Bueno, pues eso. La gente que no conoce este método, granada, comer granada. Qué pereza, madre mía. Pues mira. Ojalá se comiesen todas las frutas así de fácil, se pelasen así de fácil. Ya las tenemos. Mira, un granico se ha quedado aquí para no mentir. Que iba a decir, no queda ni uno. Pues sí, queda uno. Bueno, lo sacamos y a esto es a lo que me refería, así que hay algo de esto. Pues lo retiramos, porque eso sí que amarga muchísimo. Y tenemos media granada, bien roja, con todo su jugo. Por cierto, una de las frutas que más propiedades tiene. Más alta en contenido vitamínico, más antioxidante. Lo tiene todo. Por favor, Monchito. Es que es inevitable. Bueno, y por otra parte, granada hecha. Vamos con la mandarina. Vamos a coger las mandarinas más blanditas para hacer zumo. Venga, esta está blandita, con esta haremos zumo. Y con esta lo que vamos a hacer es pelarla. Un clásico de los clásicos. Esta la voy a usar para hacer mandarina. Pero si fuese para comer yo ese primer peladillo, ¿cómo se la dais vosotros? ¿Con la mano o con la boca? Hacéis clen y quitáis un trocico de piel y ya la peláis. Yo por lo menos lo hago con la boca. Y el perfume de la mandarina, ¿qué me decís de eso? Cuando alguien llevaba el almuerzo del recreo, mandarina. Y olía toda la clase a mandarina. Es un ambientador espectacular. La mandarina. Y el plátano también, ¿eh? Cuando pelabas un platánico, mira, ya he traído alguien plátano de almuerzo. Y te empezaban a rojir las tripas, por supuesto. Bueno, por aquí. Pelamos la mandarina. Que, por cierto, lo de la mandarina también tiene su aquel, ¿eh? El origen de la mandarina. El padre... El padre mandarino iba a decir. El padre Clementín fue el inventor de la mandarina Clementina. La mandarina Clementina es la mandarina típica española. Surgió de un injerto de mandarinas que venían de la China. Que, por cierto, las mandarinas son una fruta de origen chino. De ahí lo de los chinos mandarines. Y injertó con naranjas amargas, muy típicas de la huerta valenciana. ¿Qué surgió? Pues esa mandarina Clementina sin pepitas y muy dulce, pequeñita. Está deliciosa la Clementina, ya lo creo que sí. Bueno, pues eso. El padre Clementín. Que debió ser el precursor del padre Mundina, me imagino. Bueno, vamos, estoy buscando el cuchillo de sierra y lo tengo aquí. Fíjate, miranzo, de verdad. Cogemos por acá. Vamos a cortar por la mitad la mandarina, que anda que no son cookies. Mira, una pepita ha salido, para no mentir, pero bueno, una pepita en una mandarina no está mal, el porcentaje. Y este por acá. Maravillosa la naturaleza. Yo no sé si soy yo que no me tomo la medicación o me tomo demasiadas, pero el caso es que veo cosas. La mandarina es una fruta, que la ves, pues una mandarina. Para empezar, vienen capsulitas en ajos. Luego, cada capsulita contiene células, contiene pequeñas bolsitas de sabor. La mandarina es así, la naranja, los limones, la frambuesa también son mini capsulitas. Y también, si te lo paras a pensar, ¿a qué os recuerda esto? Pues a una cabeza de ajos. No es muy diferente. Igual soy yo, lo que os decía, que pues me pongo ahí, me voy al baño y me pongo a pensar en estas cosas. Oye, otros harán otras cosas. Yo soy feliz con esto. Retiramos los nervios blancos. Ahí está. Y vamos a poner la mandarina, que a mí personalmente me gusta más ponerla cortadica por la mitad. Ya sé que tiene mucho pellejo blanco, esta mandarina. Ha salido así. No pasa nada. No nos vamos a retractar. Seguimos adelante con nuestro plan. Y mezclamos bacalao. Hacemos un poco de fusión. Mezclamos bacalao. Mezclamos granada. Y mezclamos mandarina. Y volvemos haciendo la vinagreta, que también es importante. Ha llovido todo el día. El pobrecito está en la calle. No ha podido cobijarse. Y por eso bacalao. Bacalao, bacalao. Baca, vaca, bacalao. Ojo, ¿no habéis oído esa canción? Manolo Cabeza Bolo. Temazo. Temarral. Aceitunas negras en peltre. Las hemos deshuesado con estas manitas. Y ahora se las ponemos a nuestra mezcla de mandarinas, granada, bacalao. Ahora también con aceitunas en peltre. Perfecto. Nos falta la escarola, que la tenemos en el frigo, por supuesto, para que esté bien fresquita y crujiente. Y vamos con la vinagreta. Muy bien. Esto lo aparcamos por acá. Mira qué pintita tiene. Así ya estaría para comer a cucharadas. Por cierto, ajo chips. Mirad. Doradito perfecto y uniforme. Tu piel morena sobre la arena. Nada es igual que una sirena. Es que están perfectos. Y entonces, para no andar pescando, rápidamente. Volcamos sobre un colador. Escurrimos. Porque el colador, no sé si os lo había comentado más de 10.000 veces. Es lo más parecido a la cestilla de una freidora. Escurrimos. Papel de cocina. Y ponemos su toquecito de sal. Esto por acá. Y lo secamos a conciencia. Y esto, si lo secas a conciencia, incluso si lo dejas en algún sitio cálido de la casa, por ejemplo, encima de un radiador, hasta que notemos que se ha evaporado toda la humedad que tienen, guardas en un bote. Y os garantizo que tenéis ajo chips para una buena temporada, sin que se enrancien. Si le queda aceitito, suele tirar al rancio. Vamos con la vinagreta. Vamos con ella. Muy sencilla de hacer. Vamos a poner perejil para darle color a nuestra ensalada. Vinagre. Buah. De Jerez, recio, recio, recio. Qué gustico. Te limpia. Esto ni el vispa por... Vamos. Te deja las fosas, pero bien, bien despejadas. Mandarina. Cogemos por acá y vamos a sacar el zumo de una mandarina del padre Clementín. Del padre Clemente. No de Clementín. Se llamaba Clemente. Yo le llamo Clementín porque tuve mucha confianza en su momento con él. Se llamaba el padre Clemente y de ahí mandarinas clementinas. No es broma, de verdad. Ponemos por acá el zumo de la mandarina y ahora sal, pellizquito de sal y aceite de oliva virgen extra. ¿Para qué cantidad? Pues ya sabéis que a mí me gusta poner solo un poquito más de aceite que de vinagre. Me gustan las ensaladas vinagreras. De estas que te hacen salivar solo de pensar en ellas. Pero hazla como te dé la real gana. Si eres más de aceite que de vinagre, pues cambia la cantidad. Y aquí paz. Y después Gloria Gaynor. Agitamos. Con arte y con salero. Y mira, que es que vamos a hacer dos cosas a la vez. Desmintiendo ese mito. Voy a coger y mientras agito el vinagre, me cojo la escarola. ¿Te imaginas que ahora agito la escarola y lo tiro todo a casquibul? No os preocupéis que no va a suceder. Y mientras agito esto, voy a sacar unas lascas y pegamoides del parmesano. Tengo los ajo chips listos. A ensamblar los ingredientes. La ruta del bacalao. Bacalao, bacalao. Baca, vaca, bacalao. Pues ponemos escarola al resto de los ingredientes. Una escarola ya limpia, el corazoncito, las partes blancas, las más nobles de la escarola. Que son las que no amargan. Ojo, que haya gente que sea amargor de la escarola, le piache. A mí no demasiado, me resulta un poco heavy. Prefiero las partes blanquicas. Manos bien limpias. Mezclamos. Todos los ingredientes. Ahí está. Y una vez que tenemos mezclado, emulsionamos por última vez nuestra vinagreta. Y echamos por acá. ¡Taca, ta! Bueno, con esto creo que vale. Y si hace falta más, pues más que haremos. Mira, esto lo voy a hacer ya con cucharica y tenedor ahora que está la vinagreta. Y así en plato ya directamente con un lavadito ligero de manos. Pero la medida de la vinagreta al final es que todo brille en la ensalada. Si vemos sequedad, pues le hace falta más. Si vemos una balsa al fondo de la ensalada, para mí te has pasado. Que hay gente que le gusta porque lo hace barquitos. Un clásico de los clásicos. Si no que se lo digan a nuestra compañera Itana Muñoz. Que siempre decía que la ensalada tenía que tener un poco de sopa al final. De vinagreta sobrante para hacer barquitos. Pero bueno, eso para gustos los colores. Ya os digo, que cada uno haga lo que le plazca con la ensaladica. Yo os doy los ingredientes, la idea. Y luego ya la rematáis vosotros. Y ahora vamos a emplatar. Entonces vamos a coger una fuente bastante cuqui que tenemos por aquí. Cucharón. Creo que sería lo suyo. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Con esto lo vamos a hacer muy bien. Vamos a coger esto por acá. Caminito corto, como siempre. Y a ver si no la lioparda. Vamos por allá. Vamos a poner ración generosa de ensalada. De mandarinas, granada, aceitunas, naras, empeltre. Qué buenas las ensaladas a veces. Y qué poquita imaginación tenemos para ello. ¿Verdad? Que a mí me pasa también, ¿eh? Que estoy... A ver, no me pasa. Me tiraba ahí un falso pegote de humildad. Pero ¿cómo me va a pasar a mí? Si es que estoy haciendo platos nuevos todos los días. Pero lo que quiero decir es que entiendo perfectamente que a la gente le pase. ¿Vale? Porque a mí era lo que más me costaba cuando empecé a cocinar. Es decir, puedo hacerte platos diferentes. Postres no te quiero ni contar. Para los postres siempre he tenido una facilidad. ¿Para qué? Para inventar combinaciones de sabores. Más que nada porque es muy difícil fallar en el mundo dulce. A ciertas más o a ciertas menos. Como mucho. Pero las ensaladas, joder, te pones a pensar y acabas siempre poniéndole lo mismo a las ensaladas. Bueno, pues ya veis que no. Que al final, fruta, cualquier proteína, en este caso bacalao. Y a partir de ahí, encurtidos, aliños diferentes, quesos. Pero si es que es inagotable el mundo de ensalada. Vamos a coger esas lascas de parmesano. Deliciosas que le van a dar un toquecito maravilloso por ahí. Vamos a cortar unas cuantas más y así veis como las hemos hecho. Por eso, sacamos laminicas finas. Ole con ole. Y las repartimos por aquí, por allá y por maracuyá. Venga, lo tenemos. Y ahora, no nos olvidamos, amigos, de que tenemos una auténtica delicia. Ojo, parece una tontada y esto es la clave de la ensalada. Los ajo chips. Cuando tú coges un bocadito de ensalada y te encuentras ese toque crujiente. De los ajo chips, ¡buah! Dices, ah, pues ha merecido la pena. Sin duda alguna. Decoramos, ya que estamos haciendo una ensalada de bacalao. Sería una tontería. No poner por mi parte unos verdecitos por el que dirán en forma de perejil. Un clásico de los clásicos. Así que, oye, plato dedicado al bacalao, a la ruta del bacalao, a toda la gente que adora el bacalao, los portugueses incluidos, madre mía, la cuna del bacalao, y a todos los valencianos. Claro que sí. Y a Manolo Cabezao, lo que nos ha brindado un temazo. Lo tenemos. Ensalada de migas de bacalao con mandarina, granada y en peltres. Y muchas más cosas. ¡Gracias!